Imagínense, una mujer costeña estaba obsesionada con una palabra en particular y esa palabra era una palabra peyorativa que se usa para describir a nuestras vaginas. Su misión era reconquistar la palabra. Y este monólogo es de mis favoritos. Reconquistando al coño, Mickey. Le digo coño, lo he reconquistado, coño. En verdad me gusta. Coño. Ay, cómo suena. Ay, ay, ay. Coño. Coño. C. 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 Caverna, ca chondo, caricia, cariño. Caoba, calor. C. Escarba y descubre y sigue la O. Co. Los labios formando un óvalo. O. Che. O. Cre. O. B. O. O. Y sigue la N. Tres letras empalva. Nené. Xoní. Torní. Ño. Eñen. Naciendo la ñ señala el engaño, vibrante y sin dueño. Añoro años, extraño, entraño, celueño, soñando, araño, arañando. Ñ, 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 Ñ. Y culminando con la O. O. Voy, doy, soy. O. 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 Pequeño, retoño, otoño, coño. Dígame conmigo. Coño. Más fuerte. Coño. Coño. Tres veces. Coño, 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 coño. Ellas son sometidas a terribles ataques de violencia sexual y la mayoría de las veces estas agresiones no son denunciadas. O nadie se da cuenta. Muchas de estas mujeres fueron forzadas al incesto cuando eran muy pequeñas o fueron violadas de adolescentes. Para ellas la palabra casa es un lugar horrible, un lugar donde nunca encontrarán ni seguridad ni comodidad. Ellas nunca tendrán acceso al psicólogo o a otras formas de ayuda por no pertenecer a una clase social privilegiada. Este monólogo es la historia de una mujer tal y como no lo es junto. Se lo dedicamos a las mujeres olvidadas que sufren y que nos necesitan. La paparrucha en el país de las maravillas. Todas mujeres que no tienen acceso a esa felicidad sexual. No, pues entonces todo comenzó como una aventura aislada, ¿no? Pero luego me involucré por completo. Sí, no, en serio. Me volví muy buena. Es más, brillante. ¿Cómo decirles? Era mi arte. No, en serio. No se rían. Me comenzaron a pagar por ello. Bueno, fue como si hubiera encontrado mi misión en esta vida. Todos tenemos una misión. No te rías, amiga. ¿Qué onda? No, sí, no te rías. Eso es mala onda. Usaba, ya saben, atuendos inauditos cuando dominaban las mujeres. De puencaje, seda, piel. También usaba artefactos. Digo, para aquello de la diversión, ¿no? Qué látigos, qué esposas, qué cuerdas, qué vibradores. Ay, no, es que, ¿saben qué? No hay nada así en el corazón. something sonido. Ay, no, es que, ¿saben qué? ¡Gracias!